¿Qué es la infanta Elena? En un acto improvisado reveló quizás sin darse cuenta cuándo podríamos volver a verlo por tierras españolas. El debate sobre la vuelta del rey Juan Carlos provoca ríos de tinta. Hay quienes dicen que no merece regresar luego de tantos presuntos señalamientos. Hay quienes insisten en que, más allá de todo, el padre de la democracia merece estar en su tierra y no exiliado en el olvido. Existe una familia muy amiga del emérito y piensa que su majestad debe volver y la presencia de la infanta Elena lo confirma. La Fundación Bertín Osborne presentó un gran evento en el Hotel Santo Mauro, organizado por Fabiola Martínez y su exesposo, para lanzar la aplicación Más Family, un sitio donde más de 180.000 familias que atraviesan cotidianamente la discapacidad de un familiar podrán recibir asesoramiento personalizado y contención emocional. La infanta Elena acompañó este acto, siendo una de las grandes invitadas de honor. No es común verla en eventos solidarios, al menos durante el último tiempo. Prudente, seria y con las palabras justas contestó algunos interrogantes de los periodistas, revelando la posible vuelta del rey Juan Carlos. Es impresionante escuchar a estas familias y con qué alegría salen adelante. Prudente, comentaba la infanta luego de atender la maravillosa propuesta que la Fundación Bertín Osborne pretende llevar a cabo. Allí mismo, uno de los periodistas consultó sobre la presencia del rey Juan Carlos en el evento de vela de Sanxencio, donde ha sido un fiel concurrente en los últimos años y tiene varias amistades. La infanta Elena aclaró que el rey Juan Carlos se encuentra bien y que le encantaría participar una vez más en la regata de Sanxencio el próximo 17 de junio, es decir poco más de un mes. Casualmente hoy, circuló la noticia de que la Fiscalía Anticorrupción decidió archivar la investigación por una licitación dudosa entre Abu Dhabi y España con participación del rey Juan Carlos. Si sumamos esto a las palabras de su hija mayor, podríamos olfatear que el regreso del emérito está cada vez más cerca.